ya tiene menos y este es el ultimo cuidado vamos a ir sacando y aquí podemos ver el estado en que se encuentra la vieja y la diferencia con la nueva vamos a quitar la junta por aquí no se ve no se si se observará pero tiene bastantes residuos dentro entonces vamos a proceder a limpiarlo por dentro tened cuidado esto es una cartera tiene una temperatura harta mantiene mucho la calor entonces no es conveniente limpiar o echarle agua fría podríamos tener alguna reacción vamos a limpiarlo y ahora seguimos ya hemos limpiado todo el termo anteriormente le hemos limpiado también todos los filos que tenía un reborde de cal y ahora vamos a proceder a montar ya la junta la vamos a ir metiendo nos aseguramos primero de que está su esportura y ahora la vamos a ir metiendo uno a uno por los tornillos si se caen se cogen se mete se la metiendo bien ya que la tenemos ahora le vamos a meter ya su espalín a la torcas apuntamos una en cada lado y así podemos descansar ya no se nos cae no se pierna ya no se pierna y así ya no se pierna nada bueno ya no así ya no también ya no ya no ya no Y ahora lo apretaremos en cruz lo mismo que apretaríamos la rueda del coche para que tenga más o menos todo su mismo apriete. Voy a poner la rueda de nuestro coche y las que se llenez con todas las ruedas. Voy a poner las ruedas de los coches. Bien, pues ya una vez bien apretado, ya vamos a pasar a montar las varillas del termostato y las varillas de los calentadores. Vamos a introducirlos, cada uno, por su canal correspondiente. Y las vamos introduciendo poquito a poquito. Bien. Lo vamos ya a sujetar con nuestro termostato. Como vemos, este termostato. Vamos a pasar a limpiarlo. A ver. Y ahora introducemos los calentadores a tope. Y le apretaremos sus tornillos casi de precinto, para que no se bajen. Lo apretad mucho, solo un poquito. Y como veis, a falta de montar la toma de tierra, que la tenemos aquí. Le damos montable mismo. Ya nos queda muy poco. Al limpiarlo, os puedo asegurar que ha salido muchísima, muchísima mierda. Cuidado, prepararos, en un sitio donde podáis limpiar, que sale bastante suciedad. Ya tenemos nuestra masa también colocada. Y ahora solo nos falta ajustar el cable, el soporte para el cable. Lo vamos a ajustar aquí, pero donde iba. Como veis, yo no he quitado ningún terminal. He sacado las tres varillas juntas sin quitar los terminales. Y así, he cubrido posibles confusiones. Muy bien. Como podéis ver, esto ya está todo montado a falta de la tapa embellecedora. Y montado al latiguillo. Los dos latiguillos, cada uno en su correspondiente entrada y salida, de fría y caliente. Vamos a dar un pequeño apretón y ahora lo vamos a pasar ya a probarlo. Antes de montar la tapadera, lo que vamos a hacer es hacer una prueba, meterle agua para ver si tuviera alguna fuga por la junta y poder apretarlo. Ya hace más de una hora que abrimos el grifo del agua para que le entrara al termo. Lo enchufamos a la red para darle corriente y ya vamos comprobando a ver si tiene alguna fuga. No la tiene y ya solo queda montar el embellecedor. Bien. Y con esto terminado. Recordad que nos hemos ahorrado unos buenos dinerillos. Bueno, un termo de estos viene a costar aproximadamente unos 240, 250 euros, termo de 100 litros, como este y de esa. Y ya vamos a arreglar la avería por un importe de 48 euros. Yo creo que merece la pena. Bien. Pues con esto termino. Daros las gracias a todos, suscribiros, comentar y hasta la próxima. Gracias.